¿Ya vieron la serie de Barry? Acabo de ver la tercera temporada, creo que será la última, no lo sé Pero si no la han visto, les cuento de que va Barry Barry es la historia de un ex-Marine que es un asesino a sueldo Pero él se siente vacío, ya no le gusta ser un asesino en sueldo Y en una misión que tiene, comete el peor error de un asesino Involucrarse con la víctima Sin querer, conoce a la persona que tiene que matar y decide que no lo va a matar Y eso lo obliga a entrar a una clase de actuación Dune descubre su pasión, ser un actor Pero quien lo contrató a él para matar al otro sujeto, también lo trata de matar Y mata al otro sujeto Dejando a Barry en una situación extraña Y él decidirá tomar la vida que tenía su víctima Convirtiendo un asesino en sueldo, que es la persona más fría que un congelador En un actor que tiene que expresar emociones Barry estará en medio de una guerra de bandas Huyendo de su pasado mientras trata de ser una superestrella Y de paso, conociendo personajes graciosos y bastante curiosos Esta serie es algo agradable, algo fresco Con grandes episodios con mucha acción De repente se cargan las emociones Y la comedia nunca falta Así que si no la has visto, puedes ver la serie de Barry En serio, temporada tras temporada se va poniendo buena Es como, no sé, se siente muy Breaking Bad Pero con mucha comedia Lograron que algo que tiene momentos muy oscuros Tenga momentos muy felices Esta serie sí que está rota Esto es Nova Pop Y si ya viste esta serie, comenta qué te pareció Y si no la has visto, ¿la verías?